Dan a conocer los trabajos conjuntos que se desarrollan con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Jorge Luis Ábalos Ramón, los hemos convocado este día, para dar a conocer las estrategias prioritarias que todos los estados de la República realizan en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a través de sus respectivos comités directivos estatales, en donde una tarea prioritaria es reiterar el llamado a la militancia, a los miembros activos y adherentes para que refrenden su militancia, y de esta manera continuar en la lucha partidista en busca del bien común. En este día y en este mismo horario, todos los comités directivos estatales estamos invitando a 1.800.000 militantes de acción nacional de todo el país, para que acudan a refrendar la militancia, en Tabasco extendemos el llamado a los más de 36.000 tabasqueños que de manera libre se encuentran dentro de las filas panistas, para que con la copia de su credencial de elector acudan a su comité municipal a realizar su trámite. Por último, la dirigencia nacional y los comités estatales, trabajan en la planeación y la construcción de un centro de información, que funcione como una base de datos centralizada donde se expongan análisis, propuestas, y se articule el trabajo de las fundaciones, legisladores, debates, iniciativas o diagnósticos, para lo cual les informo que ya se han estado realizando las capacitaciones pertinentes a diversas áreas de esta dirigencia, del área de fortalecimiento interno, formación y capacitación, del área electoral, entre otras que están próximas a programarse. También estuvieron presentes la diputada local, Solange María Soler Lanz, La diputada electa, Mireya Zapata Hernández y el secretario general del CDE, Juan Miguel Utrilla García.